¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor Ct Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor Ct de nuevo por aquí con el Age of Empires 3 para jugar con rusos porque me lo estabais pidiendo. Madre mía, ya empezamos, fijaos, subnormal, nada, se están picando mucho, ¿vale? Son Villamillos y Codísimo, son colegas de Age of Empires 3, no os preocupéis, joder, de verdad, Codísimo, yo grabando y tú ahí sacando buenos comments. En fin, os digo, esta es como la sexta o séptima vez que intento grabar esto. Yo aguanto aquí fiel a pie de cañón como se pueda, debo decir que los equipos han cambiado mil veces. Intentaba grabar mi primera partida con los rusos, pero siempre error de sincronización. Llevo como hora y media solo con errores de sincronización. Entonces, vamos a ver qué tal sale esto. Vengo, lo dicho, con gente que quiero mucho. Estaba jugando con suscriptores, han pasado unos y otros a lo largo de diferentes partidas fallidas. Lo dicho, que no se han podido montar porque al final se iban a la mierda. Y a ver qué dice este señor. Villa, ¿me ayudas con el rus mientras mayor ataque a otro? Vale, interesante. A ver qué piensan hacer. Yo os digo una cosa, son gente muy buena, me entiendo muy bien con ellos. Me ha jugado muy buenas partidas con y contra ellos, la verdad. Me lo he pasado genial. Y Villa, mi Dios y yo estamos intentando recuperar Elo, ya de paso, que no hemos tenido mucha suerte con algunas partidas, con nuestros compañeros y demás. Y Codísimo es. Es un una bestia, es un burro en tema de por lo menos celo porque tiene un nivel de 29. O sea, no es ni siquiera capitán, es comandante. Entonces, va a ser divertido cuanto menos verle jugar. ¿Con qué va? ¿Con qué facción va? Viene con indios. ¡Madre mía del amor hermoso! Con los que te puede sacar una fortaleza en la primera edad, que es bastante curioso. Así que, nada. Bienvenidos a todos y a todas a este vuestro canal de la temática. Venimos con los rusos porque me lo estabais pidiendo. Mayor Z, juega con rusos. Mayor Z, te van a gustar los rusos. Mayor Z. En el último vídeo vi muchos comentarios a favor de que jugase con los rusos. Así que, vamos a ver qué tal. Vamos a por este. ¿Pero el qué? ¿El tesoro? Vale, vale, vale. Bien. Que yo pensaba que ya estaban de coña, ¿sabes? Porque estos son unos salados. Y... Y no sé, ¿cómo empezaban ya con su normal? No sé qué. Digo yo, bueno, vamos a por este. Digo, ¿a quién hay? ¿A quién hay? No, no hay nadie. No, sí, están los osos, ¿vale? El puto oso. Vale, espérate. ¡Ayuda! Vale, espérate. ¡Shit! Me toca tanquear. Me toca tanquear. Se está riendo en el villamillos. Un poco de respeto. Me he ganado el tesoro, me he ganado el tesoro. Ya está por tanquear. Vale. Espérate, que llega antes el puto codísimo, tío. ¡Qué asco! Ah, no, he llegado yo, he llegado yo, he llegado yo. Ya está. No, espérate. Sí, ¿no? ¿Quién ha llegado? He llegado yo, ¿no? Digo, digo, digo. Al final ni me he fijado, ¿vale? Pero, pero ok. Vale, vamos a enviarnos madera y vamos a tirar a por pesqueros y todo ahí fuera. ¡Gigi! Dice codísimo. La verdad es que se nota que el rollito que tengo con estos dos es un tanto distinto al de resto de suscriptores y demás. Es que se me hace difícil hasta comentar la partida porque es que estamos de putas coñas. La verdad es que me gustaría jugar con esta peña directamente ya en Discord y dejarme de gilipolleces. Pero bueno, como lo he dicho, hemos pasado por tropecientos errores de sincronización. Ni siquiera era el plan, ¿no? Al principio. Entonces, a saber. Me ha robado mi team. Ajo y agua. Lecciones de la vida. Con B. Claro, hay que enseñar a este señor. Mucho nivel 29 y luego ha aprendido algo que seguro que no se esperaba. X se dice, bien míos. En fin, mira. Yo me lo voy a pasar muy bien en esta partida. Es para los loles en el fondo porque es que vamos con rusos. Vamos con rusos y con indios. O sea, este pavo va a clavar una maravilla, una fortaleza, el fuerte de Agra en la boca, que se van a cagar. Y bueno, pues qué decir. Yo voy a venir con Streltsy a la primera y esto puede que sea la partida más corta de 3 vs 3 que haya jugado en la vida. Porque entre que tenemos una compenetración bestial, que somos todos de buen nivel y que este en concreto es un fuera de serie, pues nos vamos. Vamos a ver. Vamos a enviarnos un poco de gentecilla maja. Creo que voy a meterme directamente en la madera ahora. Y vamos a sacarnos algún blocadito bueno. Y me envío unos Streltsy ya. Unos 13 Streltsy. Esta infantería es mierda, ¿vale? Hemos hablado muchas veces de los rusos. Sacan infantería bastante rápido, bastante barata. De hecho, estos realmente los creas de 10 en 10 en los blocaos. Y salen muy rentables, salen muy baratos. Lo que pasa es que son débiles. Entonces, bueno, hay que sacar muchísimos, ¿no? Para compensar. Vamos a sacarnos un par de pesqueros. No, un par de pesqueros no. Vamos a sacarnos una casa y un pesquero, ¿vale? Eso ya sí. Y nos venimos por aquí. ¿Qué ha pasado al final con el rus de la maravilla? ¿Qué ha pasado con la maravilla, por favor? ¿Y la maravilla? Ah, no, está ahí. Vale, muy bien. Voy a quitarme estos de en medio. ¿Dónde está mi envío de Streltsy? Primero tú, a la madera, cabrón. Y voy a enviar Streltsy. O lo que haga falta por allí. Vamos, señores. A por todas. Y voy a decirles... Sí, que ya envió los Streltsy. Ya voy con inf. Yo vengo a joderles a los contrarios cuanto antes. Si se puede, pues why not. Y vamos a sacarnos el buen alimento. ¿Dónde coña está la pesca? Ahí está la pesca. Vale, genial. Y tengo buenos aquí haciendo el vago. A por madera. Dice sí, codísimo. Vale, muy bien. Pues vamos para allá. Yo voy tirando. O sea, lo primero que he hecho ha sido sacar Streltsy y... Y ya tenemos fortaleza. El fuerte de Agra. Genial, genial. Aprovecha lo que me ha robado para sacar mucha... Lo que me ha robado. O sea, tú fíjate este señor, ¿no? Él como lo suelta. No, no, pero es que vamos súper bien. O sea, realmente hay buen rollo. Ella está sacando su infantería. Vale, genial. Pues nada, sí, es lo que voy a hacer. Cuestan alimento y madera también. Estos Streltsy como si fueran ballesteros o arqueros. No como si fueran realmente guerrilleros. Entonces yo creo que voy a ir al corto plazo con mucho Streltsy y a tomar por culo. En plan de hard rush a tope. Y villamillos viene con caballería. Entonces en cuanto lleguen los míos y puedan plantar aquí un poquito de de asuntillo. Ya está hecho. Es que no me voy a meter a nada más. ¿Qué pasa por ahí? No sé. Es que no voy a sacar ni nativos ni puesto comercial ni nada. O sea, que si puedo enviarme algún soldado más. Me voy a enviarme bollardos para mejorar mi infantería. Que si no es un poco demasiado débil. Y bueno, es que codísimo ya se va. Pues bueno, pues nos vamos nosotros también. Tenía aquí la infantería un poco más atrás. Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Madre mía, chaval. Hard rush a tope. Que no me da tiempo ni a construir el puto edificio. O sea, ¿me entendéis? Me viene cada alemán con Ulanos. Bueno, no pasa nada. Si esos aldeanos total ya han hecho el trabajo que tenían que hacer. A la rush de mierda. Bueno, pues si eso creen que es un rush se van a cagar con lo que les viene. Porque anda que les va a caer. Solo ya con esto va a ser un problema enorme, ¿vale? Pero encima con todo lo que viene detrás es que el fuerte de Agra, tío, para hard rush es lo mejor. Eso, y un aliado ruso te faltan aztecas en el equipo y a chuparla. Sí, 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 bueno. Pues nada. Que me han pillado el señor Ulanos. ¿Quién es este jugador? Yal. O Yedl. No sé, tiene un nombre ahí un poco raro, no. Pues no sé. Pero vale. Vamos a enviarnos... Nada. Estel sí a tope. No me puede enviar más porque me quedo sin casas, básicamente. Ocupa un población. A ver. Se están quejando. Ya los enemigos. Espérate. Espérate que todavía te va a caer más. Mía, 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 mía. Ahí, bonus contra la infantería. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué multiplicador teníamos? De por dos. Vale, el de bellero normal. Vale, genial. Pues nada. Ya están fuera. ¡Mole mía! Pero... Pero ¿qué me estás contando? Ha sido... Ya está. Ha sido... Lo dije. Lo dije. La partida más corta. La partida más corta. Que he jugado nunca jamás de 3 vs 3. Ya está, GG. Y eso que... De hecho veníamos de una partida. De un intentar montar partida que ya fue bastante coña. Porque salió bastante gracioso. En fin. No quiero desviar mucho la cuestión. Pero os lo voy a dejar para que lo veáis. Y pues nada. Vamos a darle bien de caña. Espérate. Que ya hay una fuera. ¡Victoria! Genial. Y sube este vídeo de 17 segundos. ¡Ah! Dice el codísimo. Es que... Y la polla, tío. Y bien. Ese fue el intento de montar partida. Pero es que este cuánto ha durado. 8 minutos 32 segundos. ¡Madre mía! Me fui contra el azul. Dice... Porque me mató un villano. O sea, un villager. Un... Un aldeano. No, no, no. Al final comieron rabo. Si es que no hizo falta más. Hemos sacado tantas tropas en tan poco tiempo. Que no ha hecho falta ni siquiera hacer daño a nadie. Porque... Ha sido... Desmoralizar por completo. ¡Guau! ¡Guau! Vaya puto hard rush, chaval. Indios tal. Y bueno, nuestro compañero Villamillos. ¿Con qué venía? Con franceses. A él no le ha dado tiempo... Casi. Porque, bueno, franceses necesitan buildearse un poco. Podría haber russeado con los Courier des Boys. Y nada. Ahí lo habéis tenido. Que lo hayáis gozado. Metedle un buen pedazo de like. Eso... Son de verdad. Mis mejores compañeros de Age of Empires 3. Y lo he hecho. He jugado bastante con ellos. Y nada. Ahí seguiremos con más. Y esta ha sido mi primera partida con rusos. Espero que os haya molado. Metedle un buen pedazo de like. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Y nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!